de regreso a nuestro estudio totalmente en vivo a través de las pantallas de EBTB porque EBTB conecta contigo y como siempre les digo actívense a través de nuestras multiplataformas para que nos envíen todas sus inquietudes y preguntas como todos los lunes a nuestra sección con nuestro coach espiritual Fernando Javier que ya sigue gracias a la tecnología él directamente es de España nosotros aquí en Miami Fernando te dejé alguna inquietud en el bloque anterior por lo que ha salido en las cartas en torno a esta a este personaje del desgobierno Iris Varela tú mencionabas que veías a lo mejor que maneja mucha información y mi pregunta viene tú crees que ella se siente en una mesa con Estados Unidos a entregar información traicionaría al dictador yo creo que sí lo traicionaría siempre y cuando realmente ella se sienta en peligro de hecho ella tiene negocios hablan de negocios hablan como que realmente incluso ella a nivel financiero económico también anda muy bien pero os digo algo va a suceder la va a poner muy nerviosa y tenemos en presente la carta del ermitaño la justicia y la emperatriz con lo cual podría realmente llegar a vender esa información sí siempre y cuando se sienta o se sienta ella en peligro ¿Por qué tú crees que ahora se da en el escenario venezolano este nombramiento de una nueva directiva del CNE por parte del régimen? ¿Por qué tanta prisa? Vamos a verlo yo creo que realmente es una jugada es una estrategia que realmente están utilizando y hay que estar muy pendientes ahora sí os digo amigos y amigas venezolanos porque sabéis que realmente yo sabéis que os amo y os quiero muchísimo ahora es el momento de abrir bien los ojos porque esta es la jugada que realmente él le puede salvar o definitivamente le puede perjudicar quiere decir es como una de las últimas estrategias que él va a intentar para no perder el control y el peso pero que aquí realmente hablan de traiciones de trampas y de algunas situaciones muy muy escalofriantes que él va a hacer también además no descarto que realmente aquí haya un movimiento de energía muy negativa de que haya incluso hasta pérdidas de personas a lo mejor personas civiles como nosotros debido a algunas situaciones muy nefastas que va a haber alrededor la gente está muy cansada la gente está muy harta pero tienes que estar pendiente porque ahora es cuando él va a utilizar esa carta para que desplacen inmediatamente a Juan Guaidó tú hablas de traiciones y de escenarios escalofriantes traiciones por parte del régimen traiciones por la oposición no yo hablo del régimen el régimen realmente tenemos la luna al lado del papa al lado de la muerte al lado del carro y volvemos con el mundo y la justicia quiere decir realmente hay momentos de que él va a hacer como algunos chanchullos como decimos en España no algo que realmente él le pueda seguir posicionando en el mercado posicionando lo que es con la pues la presidencia que él está llevando o esa dictadura que es el que maneja por eso tenemos que estar pendientes y que los políticos ahora sí todos los de la deposición salón de todo el mundo todos de ellos estén pendientes porque tiene la estrella la torre el colgado y el juicio si esta jugada realmente le sale mal a Nicolás Maduro podría ser un gran principio de final para él y como crees tú que le va a salir esa jugada yo espero por dios por dios yo espero que muy mal vale por eso digo ahí que hay que estar pendientes porque vamos a tener la oportunidad de pillarle en alguna trampa que él va a organizar aquí así aparece también Diosdado Cabello si aparece realmente como todo su cúpula como que incluso ahora sí como que le van a estar ahí apoyando pero recordar y acuérdate que sabéis que gracias a Dios me equivoco pocas veces ahí Padrino López también algo va a suceder que algunas chispas o alguna energía negativa puede hacer que nos enteremos de alguna información o que alguna información se escape bajo el agua Estas pérdidas que tú dices lamentablemente son del pueblo que sale a la calle Posiblemente haya gente que realmente salga a la calle alguna situación alguna manifestación alguna cosa algo sé que va a suceder y ahí sí tenemos que tener un poquito de cuidado de precaución así que si veis que realmente algo está pasando o que va a pasar pues intentar no tener riesgo porque hablan de pérdidas de civiles ahora sí son civiles Tibisay Lucena Vamos a ver Tibisay Lucena Realmente esta persona tiene y yo sí que la siento que también va a tener muchos problemas lo que es en el camino Yo también creo que como en 3-4 meses es que algo va a suceder en 3-4 meses porque si se des cuenta Yo en varios momentos digo 3-4 meses quiere decir algo va a suceder que realmente nos va a poner los pelos de punta pero al mismo tiempo también nos va a gustar Porque las dos energías el bien y el mal va a estar en Venezuela luchando y peleando para que realmente esta situación se detenga Yo le veo que este año podría tener una caída tan grande esta persona que ya volver a posicionarse va a ser muy muy difícil Yo la veo como que su energía pierde como que pierde el poder como que pierde la fuerza pierde la confianza y sobre todo la gente que tiene a su alrededor también va a perder la confianza y va a haber muchas traiciones porque finalizamos con la carta del diablo y la carta de la torre que hablan una caída muy fuerte para esta persona Claro, hablamos de políticamente esta caída de salud porque ella ya hace algún tiempo tuvo cáncer Pues no descarto que vuelva a recaer, que vuelva a tener realmente problemas de salud pero ya aparte de los problemas de salud ya se añaden también problemas laborales Problemas realmente que va a tener también con otras personas del grupo ¿Y esos problemas Fernando son por no querer hacer lo que el régimen le impone con estas elecciones? Hombre, es que ahí va a ser el problema, hay personas que ya se van a oponer, no van a querer estar al lado de Nicolás Maduro Entonces ahí donde va a estar esa quiebra que yo os dije otro día, que la cúpula realmente se empieza a caer y como que las cosas realmente no funcionan ya como antes ¿Nicolás Maduro está perdiendo el poder? Sí, ¿lo va a perder? Sí, es cuestión de una organización en estos momentos de esa jugada, por Dios, muy pendientes que nadie le deje hacer esa jugada Y yo os garantizo, como va a ver Fernando Javier, que este así puede ser el final Así que estamos ahí, Carly, estamos ahí, ahí, ahí Yo veo a través de tu lectura de las cartas una posible entonces traición de Tibisay Lucena al dictador ¿Tiene miedo? ¿Quiere salir corriendo? ¿Quiere dar información? ¿Quiere cantar? Ella es muy miedosa, yo realmente lo que es Tibisay no la veo que realmente le vaya a traicionar Yo veo que realmente ella no tiene fuerza, no tiene garra, no tiene energía y cuando no tenemos energía realmente te digo que se están poco a poco cayendo muchos ya Entonces cuando no tiene esa fuerza hace que no tenga ganas de luchar Entonces, ¿que le puede en un momento determinado bailar el agua? Sí, pero que realmente ella ya no quiere saber nada de Nicolás Maduro? También Hacemos una pausa, al regreso hay un tema que quiero ver a través de las cartas Un tema que fue tendencia en las redes sociales, en todos los medios digitales Porque la dictadura de Nicolás Maduro secuestró a dos ejecutivos de DirecTV en Venezuela ¿Qué pasa con estos presos políticos en nuestro país? Ya venimos ¡Gracias!